Música Estamos muy agradecidas por este apoyo tan importante para nuestra comunidad. En las comunidades lo que es la red de luz y el agua son cosas muy necesarias para los niños, especialmente que hacen sus tareas y pues como ahorita anteriormente nos amarramos con velas, es un gran beneficio que ahora tengamos la luz. Muchas gracias a nuestro gobernador por estos apoyos que para nosotros pensamos que era un sueño y que ahora se nos está haciendo realidad. Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.